hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de hot wheels es este 1984 audi sport 4 que salió en la serie factory fresh es el número 10 de 10 en color rojo un color rojo muy bonito está marcado con el 145 de 250 y vean la parte trasera este es un casi en 2020 y bueno como los anteriores casi no se había mencionado este es de la tienda dolarama que está trayendo cajas anteriores a este año que estamos en el 2022 y bueno este casi ya lo hemos liberado una vez aquí en dentro de mi canal y fue este en color verde vean qué hermoso en un auto de carreras marcado con el número 4 vean toda la tampografía presente la parte trasera falta de la tampografía y aquí atrás dice 1984 audi sport 4 ya vieron este lo liberamos no hace mucho y bueno ahora vamos a liberarlo en color rojo y vamos aquí tengo mi navaja vamos a liberarlo rápidamente aquí lo tengo este audio y vea qué hermoso qué hermoso está este viene con los dos espejos laterales la base es en color negro de igual forma rines en color blanco y vean todo lo que es el relieve de las puertas la chapa para abrir la puerta y vean qué hermoso todos los cristales vienen un poco entintados los interesan en color negro y vean ese cofre que hermoso cofre le pusieron también viene con los 12 limpiadores y ya tiene toda la tampografía en la parte de enfrente vean ya se fijaron qué hermosa tampografía muy bonita vienen los faros viene la insignia de audi vienen de igual forma las luces de emergencia y se pierden un poco por el color rojo del auto vamos a girar el auto en la parte trasera y vean viene ese si viene con toda la tampografía tanto atrás como adelante y vean ahí está las luces de reversa y los stop vean está hermosísimo y vean esas luces estos fantasmitas que trae aquí abajo está fenomenal este casting en la parte de atrás los escapes muy padre vea vamos a compararlo con el verde el verde le hace falta pues toda esa tampografía vean qué hermoso casting la verdad que está genial es uno de los unos casting muy muy padre de audi la verdad que está muy muy padre y pues aquí se los dejo cuál les gusta más a ustedes el rojo o el verde a mí me gustan los dos señores pero sí me gusta más él me voy más por el rojo y me voy más por el rojo pues aquí se los dejo señores cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye y 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4